hola a todos bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un vídeo de las compras que he estado en ikea y voy a empezar por esta caja metálica blanca del modelo es mica la verdad es que trae tres cajas trae dos en dentro y os las voy a enseñar es completamente blanca no es aquello que por fuera sea blanca y a veces por dentro sea de otro acabado así que está muy bien el acabado que tiene y las pequeñitas son estas estaban en la entrada del apartado de oportunidades de oferta porque pone como que son últimas unidades y valía 14,99 el pack de las tres cuando antes se ve que valía 28 casi 30 euros no sé aún el uso que les voy a dar pero como era últimas unidades y digo siempre va bien tener cajas que cuando las necesitas luego no las tienes así que ya tenemos cajitas y vamos a seguir que también he cogido esto para las bolsas de variera y es para poner las bolsas de plástico bueno también podemos poner que es la idea que tengo yo las de compra bien plegaditas aquí dentro que no tenga un sitio donde ponerlas y así aprovecharé para ponerlas aquí bien ordenadas por 1,99 la verdad pues vale la pena y luego qué más he cogido cuadros que querían para este es el de modelo Riva es 40 por 50 blanco los que es muy grande ya lo podéis ver para poner fotos y también cogí este más pequeñito que trae para poner tres fotos de 13 por donde lo vi lo ponían por aquí las fotos de bueno las de 13 por 18 que no son las típicas de 15 por 10 son un poquito más grande y está muy bien y éstos valían los dos 9,99 cada uno luego también cogí toallas esta es la de baño la más grande que hay que vale 9,99 también me cogí un par de estas también una en gris cogí el pulpo este para los para atender pañales del niño o calcetines braguitas lo que sea calzoncillos lo que haga falta este valía 4,99 está también en lo bien rojo en azul marino y no sé si también estaba en negro para la ropa sucia he cogido este no sé si se puede ver bien es un cesto para la ropa blanco del modelo scoops y también valía 9,99 para la ropa blanca y así que para no mezclarla con lado de color porque al final se acaba mezclando y cuando vas a hacer la lavadora todo es un follo las cajitas estas que he cogido los dos paquetes que con las dos opciones que hay que es en rosa amarillo blanco y azul amarillo y blanco estos valen cada uno 1,99 son cajitas de el modelo a ver si os lo digo aquí pone al mundo no sé si es el modelo a ver si en el ticket sale y estas cajitas le están en el apartado de niños por si las queréis buscar variera cubo es el es lo que os he enseñado ya donde está 1,99 no variera gliss gliss tapa caja es esto pues el modelo es gliss con g y la verdad que para cualquier cosa lápices para todo lo que queráis si las venden como para poner lápices de los rotuladores cosas así pero yo creo que para cualquier cosa que queramos almacenar va muy bien hemos cogido también platos de plástico y cucharas bueno cubiertos lo que es cuchillos tenedores de la marca calas una toalla también para el peque esta es la que lleva en la cabecita orejitas muy chula y esta vale 8,99 si no me acuerdo a ver si no si 8,99 y va muy bien ya tengo una y digo mira le voy a coger otra también le hemos cogido este muñequito es un dragón muy chulo que tiene para poner la mano así podemos para jugar y le encantan los peluches así que perfecto para él y el precio de este muñeco si lo veo por aquí valía sobre unos 8 también por ahí no sé si es que como los nombres son a ver la etiqueta que pone las kik las kik aquí las kik 6,99 esto es un catálogo los vasos le he cogido estos porque él tiene de lo le cogí del mercadona de los que van con nansas pero digo como a veces tiene la intención de coger el digo pues si lo coge mejor sin nansha no lo sé con el asa no no lo acaba de y esto van dos de es maca van dos vasitos con la boquita es como un perrito la cabeza y estos valían a ver si lo veo 3,50 los dos que más ya vamos acabando esto es un dispensador de jabón lo que parece que sea de cerámica y no para nada es metálico así que para la cocina para poner el jabón muy bien esto valía 6,99 esto sí que me acuerdo luego he cogido estos ganchos para ponerlos en el cuarto de baño y estos valían 3 y algo 3,99 ese es el estúpic 3,99 un paraguas negro que valía 3,99 la verdad un paraguas siempre va bien tener de estos pequeñitos y que más cucharitas estas valen un euro está súper bien ya le compré la otra vez que fui un paquete y me han gustado tanto que le he comprado otro para que tenga ahora que más la jabonera es muy sencilla esta vale 99 céntimos pero para el uso que lo quiero ya me va bien y que cuando fui me compré la alfombra me olvidé de comprar los antideslizantes así que ahora que he vuelto he cogido los antideslizantes estos valen 3,99 que no os lo diga mal el precio a ver si tiene nombre stop 3,99 pues hemos cogido tres y le he cogido también al peque otro cambiador porque tengo uno van súper bien estos yo los recomiendo lo que pasa que cuando vamos fuera y si se le ensucia no tenía otro para de recambio y así que le he cogido otro y esto valía 6 o 7 euros es el cambiador 5,99 y va muy bien esto yo lo llevo siempre en la bolsa y luego para el cambiador de casa una tela porque tengo también una que es la que compré en su día cuando fuimos a prepararle todo y me pasa eso que cuando se le ensucia también me quedo sin sin recambio y ahora viendo el uso que le doy pues si me sale a cuenta esta es la del gatito que va muy bien y trae por aquí detrás que coge vamos se adapta bien al cambiador perfectamente y esta valía un poquito más que el otro a ver si lo veo este es el modelo Scotsam que tienen unos nombres los productos de Ikea Scotsam pues más barato 4,99 así que está muy bien pues hemos terminado mirad que pedazo listo la verdad es que han sido bastantes cositas pero os las quería enseñar por si os puede dar alguna idea cualquier sugerencia y estas han sido todas las compras de Ikea espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis deditos arriba y si eres nuevo por el canal suscríbete nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 Gracias.